¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Venga, va! Es de la amarilla. Venga, su pantillo, tiene un poco. ¡Venga, va! ¡Ajuntala con otra! ¡Ajuntala aquí! ¡Ajuntala aquí! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Venga, un poquito más! ¡Venga, un poquito más! ! ¡Venga, dos botellos! ¿Venga, dos botellos? ¡Ajuntala aquí! ¡Venga, un poquito más! ¡Venga! ¡ppo scan cama! ¡Venga, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!